Niños crimen, escamben Todos, todos, todos a bailar Disco nuevo, tenemos nuevos, puedes hacer San Juan de las manzanas, niños de la noche, rey, meri, chavito J.C. Carlos Lico, Alan, el famoso loquillo Pa' mi aigada, Ceci J.C. Carlos Lico, Alan, el famoso loco Chicos de tierna, Margo, Sacambar, Desapartar a los locos Chicos de tierna, Margo, Sacambar, Desapartar a los locos Chicos de tierna, Margo, Fantasma, mi compadre Gabacho, Publicidad, Gabo, Misfecho, Carina, Amor, Omar Señor de la Luz, niña Gabi S.C. Carlos Lico, Alan, el famoso loco Por lo que te llaman, para, para, para Por lo que te llaman, para, para Omar expresión, loca, socio Organización arrepentido Conchino Nassana, que exhalaba a los nanguzzi Niños crimen auténticos del futuro Araceli Elegido Es el cebollas Y todos los monstruitos Iván Chunda dos mil, Habana de alto nivel Juanino Niños de las doce, Acambar, publicidad magnífica Por los sonrisas Onda Yes, Edgar Ulises, Alexis Aileen Llegó al club sección 100, activos SD, se arrepentido del Rosario Sanita Luis, Báilenlo Sanita Luis, Báilenlo Agul Coneras, Kiss Evelyn, Chávez Mix Electro Boy Arturo Marta Logo de Sanlite Lucito Alexis, Bayazón de Cristal Odo Gachito, Noche de Zambuesana Hizo nuevo tema estreno, Barrio Ebrio Mamparra Parrapear Vamos a tejer Un cintajos a juezano Viernes Vandama, Carnalas, Foreo, Niña Nendé, Pauli Brother Miranda, César, Somor Nash Aldo, Chicos, Killer, Toluca El Último de las Noches, Iván Toluca, Chunda, Rondín Niños Crismes, Carmel, Aculco Esa hermosa camarógrafa Electro Boy Y Chava, mi compadre No lo sapen la cámara Toda la vida Vandama Gones Y Males Locos, activos SD, se gérmenes, Chira Yoke, Nueva York Chicos, Leyenda Marcos, Sacambay Esos Chicos Crazy, Misquianual, Aguala De Regreso Y Ander Fuerza C Sonido Valencia La Pequeña Tastas Mania Martín, Javier Reco Depredadores Moros Azteca Desapartaron Locos, Barrio Bendiciano, Chiquis Y La Susi Esa es Miguel Martínez Salva Montserrat y Luis Madrid, Amor, Amor, Amor Caballos Locos, El Rosario Hay Hay ¿Cómo se llama? Sana, vete para acá Vaneca dos chulmitas nunca Disco Stash Por lo que le llaman para parranear Depresión Loca Chicos, se se llama el pato Los ojos sanos No vamos a vender Niñas Sin Amor Vanidosas Peques Y La Paca, La Paca Así baila Antopa Nidalgo Activo Plus Danzanga Exalapa, Lapa La Lana Azul Han pasado días Ragnar Borros Azteca Aculco Niños Crash Men Grupo Andasma OSA M Checo Dulce, Toluca Publicidad Magnífico Martín Guau Pérez Luzzi Niños Sin Permiso Famosos Cerón Mi compadre, el sonido Partenón De San Felipe del Progreso, el famoso Partenón